¿Qué es la geopolítica global? Que haya esta comercialización de la vida y de los... Ay, como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir. Se estaba pidiendo durante la conferencia que los países dejaran de crecer económicamente para disminuir la demanda energética en este momento justo cuando el mundo está saliendo de una recesión y ahora viene el tema de Rusia. Y por el otro lado, el tema puntual de la minería ilegal en el país. Ahí estaban bonificadas un par de semanas y la minería se está tomando, especialmente Sillín, está tomada por los ilegales, más de dos kilómetros de túnel, están tomados por ellos que tienen pipetas allá colgadas para evitar que Sillín siga explorando. Ustedes, y el discurso parecía como si estuvieran equiparando la minería, gran minería con los mineros informales en el país. Las garantías son las mismas para las dos, para la gran minería y para los informales. ¿Cómo se va a trabajar eso y qué protección se le va a dar a la gran minería frente a la minería ilegal? Son dos preguntas, son dos preguntas solamente porque el tema ilegal. Yo te voy a, yo te voy a, yo te voy a, me te voy a, me te voy a, por favor, gracias, porque si no lo podemos hacer. Bueno, si no hice la pregunta, ¿qué es lo que me ha hecho? Ay, qué linda, pero, mami, o sea, no te das cuenta lo que estoy preguntando, por Dios. Ay, qué linda. Son como 50 preguntas en una, entonces yo te voy a, yo te voy a, me dejas hablar, por favor, gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar. Gracias. No, 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 no. No, no. No le posamos y lo ponemos allá en la estación. Weely, asesino, asesino, cuéntale Colombia, ¿cómo mataste a los pelados inocentes? Cuéntales. Weely. Le cuenta que fui yo Ah, entonces no diga que fui yo Se fue ese senador Pero a mi me respeta Pégueme para que vea usted Pégueme, para que vea usted Pégueme, para que vea que lo capturo Pégueme Pégueme para que vea usted Pégueme Pégueme Me da falta A mi no me importa que me hagas Pégueme 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 a todos los trabajadores ahora la está tomando a la policía ¿cuánto fue?